La apelación que hace el señor Puigdemona al diálogo no deja de ser ciertamente curiosa, ¿no? Porque habla de diálogo el campeón de la imposición. Habla de diálogo aquel que ha pisoteado los derechos de los que no piensan como él. Habla de diálogo aquel que es incapaz de dialogar con el resto de parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, los cuales pisotea sus derechos como parlamentarios. Es curioso, ¿no? Es curioso que hable de diálogo aquel que no lo predica. Aquel que no lo practica, perdón. Es curioso que hable de diálogo el que además no cumple con las leyes. No se puede hablar de diálogo al margen de la legalidad. El Gobierno lo que tiene que hacer y el Partido Popular es dialogar dentro de la ley y en el marco de la Constitución Española y dentro del Parlamento Español. Ahí es donde tiene que dialogar. Son con el conjunto de los diputados en el Congreso de los Diputados con los que se tiene que abrir esa negociación, pero siempre dentro de la ley y dentro de la Constitución Española. Que es el señor Puigdemont el único responsable de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que pueda suceder en el futuro. El Gobierno cumple con su obligación constitucional y, por supuesto, además con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas constitucionalistas. Muy importante estos plazos, que por cierto ya estaban dados, no hoy, sino en la carta de manera originaria, y donde simple y llanamente se decían dos cosas. Una, aclárenos si se ha declarado independencia, punto primero, y dos, oiga, si es así, vuelva usted a la legalidad. Se le da un plazo, que me parece que es razonable hasta el jueves. Pero es un plazo y una oportunidad para el señor Puigdemont. Un plazo y una oportunidad. Diría más, es la última oportunidad que tiene el señor Puigdemont. La última oportunidad. ¿Para qué? Para volver a esa legalidad y para volver a la Constitución y devolver el autogobierno a Cataluña.